Buenos días, señores. En la carrera tengo 11 años. Estuve en la institución de Horacio Ceballos Gómez, ubicada en el distrito de Poquina, Provincia General Sánchez Cerro, Legión Buquero. El día de hoy participo en el área de escultura y mi trabajo que hoy presento es un yugo. Es una herramienta empleada en nuestro distrito de Poquina. El yugo consiste en unir la fuerza de dos bueyes para formar surcos y entregar las semillas para que el campesino pueda cosechar sus frutos. Con este ejemplo de la vida cotidiana, podemos entender que el yugo es una fuerza que no se puede sentar, lo que significa un dominio que tiene una o varias personas que ejercen asinteramente sobre otras, como se dio en el virgenato. Estos virgenos oprimen a muchos pueblos, pero nuestra independencia es sin lugar a dudas en el mismo desafío. Para trabajar juntos desde nuestras desigualdades por un país más íntegro, con menos desigualdad y violencia. Y el yugo está hecho a hacer sauce que tenemos en nuestra localidad. Gracias.